¡Hey chicos! ¿Cómo están? Soy el Doctor Saki. Bienvenidos a este juego en el cual lo van a estar persiguiendo. Literalmente, de eso trata el juego. Dejamos más. 3.40 es todo lo que tengo hoy, ¿vale? Solo tienen 3.40. No es mucho, pero me ayudará a continuar por ahora. Debería intentar... Y dormir. Ok, no sabía que estábamos en Latinoamérica. ¿Otro tiroteo? Esta ciudad se está poniendo... Se está saliendo de control. Bueno, probablemente debería echar un vistazo. ¡Grabbe error! Ok. ¿Hola? ¿Cómo que te pasó algo? Tienes que tomar esto. No dejes que tome el portafolios. Ten cuidado. Puedes tomar la forma de alguien más. A ver, brother. Pensé que te había disparado el Kevin. Lo siento mucho. Está aquí. ¡Oh! ¿Lo ves? ¡Claro que lo veo! ¡Hola, hermano! ¿Cómo estás? Solamente podemos verlo nosotros. Te necesitas salir de aquí. Hay un subterráneo. Creo que debería curarme. Toma el último tren. ¡Ahora! Ok, que como que corra, que corra, que corra, que corra, que corra. Entiendo. No es tan rápido, ¿verdad? ¡Oh! Vale. Bueno, nos está siguiendo nuestro amigo ahí. Pues todo felizón. ¿Dónde está el ticket? ¿Dónde está el ticket? ¿Dónde está el ticket? Ah, vale. Ya. Pensé que no me habían dado. Gastamos nuestro último ahorro. ¡Entró! ¿Qué es lo importante de este portafolio? Ya lo intenté abrir, pero no hay manera. Espera. ¿Dónde puse mi boleto? Te ve. Tuve que haberlo botado cuando iba corriendo. Necesito otro. Para la salida. Me ha seguido. ¿Cómo es que nadie más lo ve? No importa. Necesito salir de esta estación. Oh, ya viene. Vale. Necesito dinero. ¿Dinero? Oh, dinero. Necesitamos bastante dinerito, chicos. Y recuerden que él puede tomar la forma de alguien más. Por ese lado tenemos un serio problema. Oh, tenemos un serio problema. Por favor, una monedita ahí para un alma. ¿Qué? 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 Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Tiene que haber algo aquí. Tiene que haber algo aquí. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Oh. Dos céntimos. Dos céntimos. Ayuda. Suma. Todo suma. Todo suma. Me pregunto si aumenta la velocidad. Yo creo que sí. Quítense. Permiso. Voy pasando. Voy a tomar distancia. Oh, moneditas, moneditas. Ya tenemos un euro. Ya tenemos un euro. Ay, qué bello. Necesitamos más. La basura, la basura. Ok, ok. ¡Quítense! Necesito revisar. Ok. Ven, ven, ven. Es necesario, es necesario. Vamos, 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 vamos. Está cerca, está cerca. Más moneditas por aquí. Bien, solo nos falta uno. Ok, no lo veo. Solo nos falta prácticamente un euro. No, da la vuelta, ¿verdad? Bajo la silla. Ok, 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 ok. Ok, falta poco, falta poco, falta, falta un poco. Oh, falta poco. Y él, falta poco para que me alcance. Uneditas. Ya está, ya está. Con esto salgo. Ahora tengo que buscar una máquina para comprar el ticket. Y puedo salir. No me va a pasar. Quítense. Y se quedó parado ahí, bien extraño. Viene cerca, viene cerca. Vale, vale. Listo, tenemos el ticket. Vale, 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 vale. Solo damos la vuelta y vamos a salir. Vamos a ver. Aparece, aparece, aparece. Por aquí a la izquierda. Siempre y cuando no me aparezca en la cara, todo va a estar bien. Ahí hay más monedas, pero creo que con esto ya estoy. Quítense. Listo. Estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien. Pero quiero ver el susto. Quiero ver cómo es el susto. Vamos a ver. Brother, creo que esto te pertenece. Ven. Yo no quiero problemas contigo. Yo solo te quiero dar el portafolio. No te enojas, ¿verdad? ¿Verdad que no? Hola, brother. ¿Qué tal? Un placer. Pero entonces, chicos, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. No olviden dejar su like, comentario. Y si el video les gustó, suscríbanse que eso me apoya bastante. Sin nada más que agregar, nos veremos en un próximo video. Adiós. Adiós.